Oh, esta casa quedó vacía. Ningún aldeano la vino a ocupar. Entonces le voy a poner un rótulo que diga se vende y a esperar el cliente se ha dicho... Mira, cariño, esta casa está de venta y está preciosa. ¿Verdad que sí está bonita, pequeño? ¡Sí! ¡Qué belleza! Está amplia. Sí, está bonita. Me gusta. ¿Por qué no la compramos, cariño? Ah, está bien. Voy a llamar a la encargada. Hola, chicos y chicas. Bienvenidos a Andres y Hace Gamer. Yo soy André y... Ay, me disculpan un momentito. Es que todavía no tengo secretaria. Voy a atender el teléfono. ¿Aló? ¿Sí? Ah, está interesado en la casa de venta. Sí, claro. Sí, venga por mi oficina. Claro que sí. Nos vemos. ¡Uh, André Lovers! Tenemos compradores para nuestra casa. Bueno, cariño, voy a comprarla. Yo me quedo aquí jugando con el niño. Oh, ya llegó el señor que está interesado en comprar la casa. Buenos días, señor Creeper. Buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es André. ¿Gusto en la soda? Aquí tiene. Gracias. Sígame, por favor. Mi oficina está aquí arriba. André Lovers se me había olvidado poner sillas aquí para mis clientes. Y voy a poner la café porque me encanta la combinación de rosa pink con café. Tome asiento, don Creeper, por favor. Muy bien. Estamos listos para empezar. Voy a hacer aquí todo el papeleo. A ver, voy a chequear que la transferencia bancaria por el precio de la casa esté listo. Ahí está. Y rápidamente va a tener usted sus papeles para su nueva casa. Aquí tiene sus papeles, señor. La casa es suya. Perfecto. Muchas gracias. Así que este rótulo se va porque esta casa ya no está de venta. Esta casa ya tiene dueño. Ay, cariño, qué ilusión. Nuestra primera casita. Y tiene un patio grandísimo para el niño. Ven, cariño. Ten cuidado. Ay, yo creo que lo primero que tenemos que poner aquí es un muro para que no se vaya el niño. Uh, se va a ver súper bonita esta casa. ¿Eh? ¿Y ese don qué se cree que está haciendo ahí? Eh, con permiso. ¿Qué cree usted que está haciendo? Pues como que, ¿qué estoy haciendo? ¿No lo ve? Estoy haciendo una cerca para mi casa. Hmm, el problema es que aquí no es su casa. Este es terreno mío. ¿No ve que aquí tengo mis vacas, mis chanchos? Tengo mis animales. ¿Cómo se le ocurre ponerme una cerca? Ahora mismo me voy a ir a quejar con André. ¡André! ¡André! ¡Toncedientos Acapulgas! Qué gusto verlo por aquí. ¿En qué lo puedo ayudar? Estoy muy enojado. Hay un hombre ahí haciendo una cerca en mi propiedad. Ah, no, venga. Déjeme explicarle, por favor. ¿Y dónde van a comer mis animales? Tome asiento, por favor, don Sediento. Permítame explicarle. No te preocupes, cariño. Eso déjaselo a André. Ven, nosotros vamos a ir a mueblar nuestra nueva casa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está bien. Pero no quiero que se pase ni una pulgada a mi propiedad, ¿eh? Ay, André Lovers, ya empezaron mis problemas aquí con los vecinos. Ojalá no pase para más. ¡Uh! Me gusta esta cama. Y vamos a poner la cama. ¡Ay, no! Yo creo que vamos a tener que abrir un poco de campo aquí. Esta parte no me gusta. Además nos está ocupando campo que vamos a necesitar. Quitamos esto. Y ves, cariño, como abre el cuarto mucho más. Ahora nuestra cama. Y voy a ponerle aquí las mesitas de noche. ¿Qué estás haciendo, cariño? Ah, estoy esperando que me digas dónde quieres la cuna. ¡Oh, la cuna! Sí, este, como por ahí, ahí donde estás, está bien. ¿Cuál de las dos te gusta más, cariño? Ah, me gusta más esta. Oh, ya sé. Tengo una idea. Podemos dejar las dos. Esta durante el día y esta para la noche, que está más segura. ¡Perfecto! Y aquí le voy a poner para cambiarle los pañales. Por cierto, hablando de eso, ya es hora de cambiarle el pañal al bebé. ¡Nene! Ven, es hora de cambiarte el pañal. ¡No! ¡No! ¡Ay, nene! Ven, tengo que cambiarte el pañal. ¡No! 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 Sí, chiquitín. Ven, tengo que cambiarte el pañal. ¡No! ¡No! ¡Me voy! Ven para acá, nene. ¡Ay, nene! Ven, rapidito. ¿Ves? Fue fácil. ¡No! ¡Jugas! ¡Jugas! Ok, te voy a sacar tus juguetitos. Aquí te voy a poner tus juguetitos. ¡Mira! ¡Tu tren favorito! Una muñeca. Bloques de colores. Aquí voy a poner una cómoda. Cómoda de maquillaje. ¡Uh! ¡Se va viendo muy bonito, cariño! ¡Uh! ¡Y aquí se verían bonitos unos cuadros! Otro por acá. Otro aquí. Y otro acá. ¿Qué te parece, amor? Ah, como que es demasiado, ¿no crees? No, a mí me encanta. Es más, voy a poner otro aquí. ¡Mira, amor! ¡Cuando eras karateka, cinta negra! Ah, jaja. Eso fue hace mucho tiempo. Ah, ese deberías dejarlo. ¿No has visto que Mario es el patrón del pueblo? Ah, sí. Este fue su primer juego de Donkey Kong, ¿verdad? Sí, vamos a dejarlo entonces. Bueno, cariño. Entonces, vámonos para la sala. Voy a hablar en la sala. ¡Ay! Esta pintura no la tenemos todavía. Esa tampoco. Cariño, quitaste la pintura. Ah, sí. No me gustan esas pinturas. ¡Ay, cariño! No... Ah, creo que tenemos un problema, cariño. No tenemos campo para la cocina. Vamos a tener que tirar esta pared. Está bien. En lo que tú haces eso, yo voy a poner aquí los muebles. ¡Uh! Muebles verdes. Mi color favorito. Me gusta esa planta ahí arriba. ¡Uh! Me encantan. Ay, no. Creo que están demasiado cerca de las escaleras. Mejor nos vamos por aquí. Sillón ahí. Sillón aquí. ¡Uh! Necesito una alfombra. ¡Ay! ¡Qué cochita mal linda de bebé! Ponemos la lámpara por ahí. Y no quiero poner otra por aquí también. Con permiso, hermoso. Cuidado que estoy amueblando aquí la casa, cariño. ¡Uh! Se ve súper bien. Y me encanta el tragaluz que le hiciste ahí arriba. Ah, sí. Eso lo voy a arreglar aquí rápidamente. Pero el techo déjaselo de vidrio. Sí, el techo se queda de vidrio. Bueno, amor. Ya es de noche. Continuamos mañana porque ya tenemos que irnos a dormir. El niño ya está durmiendo. Cuidado, niños. Es un nuevo pueblo y los humanos no pueden saber que estamos aquí. Pero yo quiero comer cerebros humanos. ¡Yo también! Amor, ¿por qué no hacemos nuestra casa aquí? Plantemos árboles para que los humanos no nos vean que estamos aquí. Buena idea. Como ven, ando vestida aquí de la mamá zombie. Porque me dijeron que sí querían que les hiciera más familias de monstruos. Y la mayoría quería que hiciera la familia zombie. Pero ahorita necesito hacer un lugar para que vivan los zombies. Entonces, esta familia no va a ser tan amigable que digamos... Ellos andan en busca de humanos que comer. Entonces, vamos a tener un problema de zombies aquí en el pueblo. ¡Uy! Ya empezó a llover, André Lovers. Esto se va a poner tenebroso. Entonces, está la familia de los zombies aquí sembrando árboles para esconderse del pueblo. Para que no los vean. Y van a poner aquí su casa. Que también va a estar tenebrosa. Miren qué casa más tenebrosa la de los zombies. Y entonces, vamos a hacer gradas a la casa. ¡Uy! Se ve súper tenebrosa la casa de los zombies. ¿Qué les parece si la vemos por dentro? Por dentro no está tan mal. ¡Uy! Pero se me ocurre una siniestra idea. ¡Uy! Se acuerdan de los esqueletos que teníamos en el mod de DecoCraft. Bueno, aquí los podemos usar. ¡Uy! Ahí está el primero. ¡Amor! ¿Puedes traerte a los niños? ¡Ya es muy tarde! ¡Y está lloviendo! ¡Sí! ¡Ya voy, cariño! ¡Ay! ¡Qué feo! A ese se le cayó la cabeza. Otro aquí. Aquí se hubiera visto bien uno, pero no me dejó. Por aquí vamos a poner otro. Y entonces, ahora vamos a ir. Tiene que tener segundo piso porque yo vi que tenía segundo piso. ¡Uy! Voy a cerrar aquí la puerta. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te parece mi disfraz? Para que no me reconozcan los humanos. ¡Me parece genial! ¡Oh! Aquí están las escaleras. Vamos a ver qué hay en el segundo piso. ¡Oh! Aquí podría ser el cuarto de los niños. ¡Mira, amor! ¡La cabeza del abuelo! ¡Oh! ¡Es un buen recuerdo tenerlo ahí! ¡Oh! ¡Tenemos un balconcito aquí! ¡Perfecto para espiar a los humanos! ¡Cariño! ¡Se nos olvidó poner más árboles por este lado! Bueno, voy a ir a sembrar más. ¡Oh! Pero aquí vamos a necesitar puertas. Pero le voy a poner puertas de vidrio porque me gusta el balconcito así. Y lo vamos a cubrir con vidrio. ¡Oh! Sí, así me gusta. ¡Se ve bonito! Chicos y chicas, se me olvidó usar un esqueleto. Así que aquí lo vamos a poner. Y aquí creo que le voy a hacer camas a los niños también. Y se las vamos a hacer negras para que se vean muy tenebrosas. Ah, bueno. Aquí vamos a poner la otra cama. ¡Otro balcón! ¡Wow! Tienen suficiente espacio para estar espiando a los humanos. ¡Amor! ¡Ya es de noche! ¡Vamos al pueblo a traer comida para los niños y para nosotros! Chicos y chicas, y entonces ahora les voy a hacer un cuarto a dos aldeanos. Vamos a jugar de que los aldeanos estaban aquí durmiendo. ¿No sospechan que una familia de zombies se acerca a su casa? ¡Cariño! ¡Despiértate, cariño! ¡Oigo ruidos! ¡Ah! ¿De qué hablas, mujer? Estoy cansado. He trabajado todo el día. ¡Pero oigo ruidos! ¡Tendré que ir a revisar yo! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Está todo tan oscuro. Oí ruidos por aquí. Estoy segura que venían de aquí. Mejor me iré a dormir. Así no oigo nada. Voy a cerrar con candado. Y ya no voy a volver a ver películas de terror. Porque si no, no puedo dormir en la noche. ¡Ay, no! No puedo dormir. Todavía oigo ruidos. Tengo que asegurarme que no pase nada. Me quedaré aquí si es necesario toda la noche. ¡Oh, no! ¿Qué es eso tan horrible? ¿Vi algo? Estoy segura que vi algo. Tengo que salir. Pero aunque sea, me llevaré el hacha de Cipriano. ¿Quién anda ahí? Sí. Tengo un hacha y no tengo miedo de usarla. Lo vi. Lo vi. ¿Qué cosa tan horrible es esta? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Rápido! Tenemos que construir un búnker. Me descubrieron en la aldea. Pronto vendrán a vernos. Tenemos que escondernos. ¡Oh, no! Tiré aquí un pedazo de pared y parece que es parte de la casa. ¿O será que ya la casa tendría un lugar secreto por aquí? Sí, ya tenía la casa. Un escondite. ¡Ah, perfecto! Entonces ya no tenemos que hacer puerta porque por aquí se pueden meter. Yo nada más lo hice un poco más amplio. Pero entonces tenemos que cerrar aquí también porque si no van a descubrir el escondite. Amor, aquí tenemos que guardar las cosas de emergencia. Déjame poner unas cuantas calabazas y camas para los niños y para nosotros. Bueno, André Lovers, ya quedó aquí esta especie de búnker para los zombies para que se escondan de los humanos. ¡Cipriano! ¡Cipriano, ¿dónde estás?! Mira, cariño. La noche está perfecta para sacar a la bebé a pasear. Sí, y este es un nuevo lugar. No lo había visto antes. Mira, amor. Esa casa se ve bonita. Y se ve que todo aquí está abandonado. Sí, me gusta este lugar. Tienes razón. Vamos a ver si esa casa está desocupada. ¡Oh! Es justo lo que necesitamos. Mira, hasta hay esqueletos por aquí. Estoy segura que esta casa está hecha especialmente para nosotros. Niños, si ya se terminaron su cena, es hora de que se vayan a acostar. ¡Pero queremos jugar con las calabazas! Amor, ve a terminar tu cena. Deja a los niños que jueguen. Está bien. Oh, pero quiero mover a esos esqueletos para acá arriba. Aquí puede dormir la bebé. Me gusta este ahí. Y este aquí para que cuide a la niña. Amor, ven. Quiero enseñarte algo. ¿Qué es, querido? Mira, le puse maderas a la puerta para que nadie entre. Buenísima idea. ¡Uh! Un libro de recetas. ¡Ay! Pero es para comer humanos. A nosotros no nos gustan los humanos. A nosotros nos gustan los animales. Y hablando de eso... ¡Cariño! ¡Cariño! Vamos a cazar animales para tener que comer. ¡Se te olvidó tu arco, cariño! ¡Oh, mira! Aquí está nuestro caballo. Este es mío. ¡Ay! Se me escapó. Otra vez. ¡Uh! Ahora sí lo agarré. ¡Ahora sí lo agarré! ¡Lo tengo! ¡Huesitos! No me estás ayudando a cazar. Le estoy dando de comer al caballo, querida. ¡Oh! Mira, cariño. El caballo que acabo de matar ya se hizo esqueleto. ¡Uh! ¡Esto es divertido! ¡Uh! ¡Ey! ¡Le pegaste a mi caballo! Lo siento, querida. Le estaba tratando de pegar al chancho. ¡Ya amaneció! Será mejor que todos nos vayamos a dormir. Pero tengo que ir a recoger algo a la casa. ¡Vayan a dormir, nenes! ¿Alguien ha estado en nuestra casa? ¿Dónde están todos los esqueletos que teníamos aquí? ¿Una cuna? ¿Y movieron el esqueleto para acá? ¿Será que los humanos llegaron a nuestra casa? ¡Huesitos! ¡Ya es de día! ¡Vámonos a dormir! ¡Ay! ¿Dónde fue que dejé mis extra flechas? ¡Así que tú eres la intrusa! ¿De qué habla? Esta es mi casa. Y la de mi familia. Se han metido sin mi permiso. Y quiero que se vayan. ¡En este mismo momento! ¡No lo puedo creer! ¡Qué humillante! Nos echaron de la casa y en plena luz del día. Ah, no te preocupes, cariño. Yo puedo hacer una casa hasta más bonita que esa. Y la voy a hacer aquí. Junto a esos zombies pesados. Por los poderes de mis antepasados. Y del esqueleto mayor. Quiero una casa en este momento. ¡Wow! ¡Qué bonita casa, huesitos! Te dije que yo podía invocar una linda casa. Mira, está mucho más bonita que la de los zombies. ¡Ay, sí! ¡Está hermosísima! ¡Qué comedor tan grande! ¿Esta es la casa nueva de los compadres? Eso es lo que dice la dirección. ¡Ay, qué bonita! Y me encanta el lugar también. Mira qué bonitas flores. Árboles. Yo creo que nosotros también deberíamos ir pensando en una casa nueva. Sí, tal vez. Los niños ya están creciendo. ¡Huesitos! Ya llegaron los compadres. Pues no los hagamos esperar. Vamos a abrirles. ¡Pasen, pasen! Espera, cariño. Les voy a hacer la puerta más grande. ¡Oh, sí! ¡Ay, se me olvidó que ustedes eran tan altos! ¡Ay, comadre! ¡Qué casa más bonita! Y el área se ve muy decente. Pasen por aquí. Vamos a cenar. Les preparé una cena deliciosa. Espero que les guste la comida. Una champaña para celebrar la ocasión. ¿Y cómo está la bebé? ¡Oh, creciendo cada día más! ¿Y cómo están los niños de ustedes? No los trajeron. ¡Ay, sí! Es que tenían una actividad y no pudieron venir. Pero pasen, pasen por aquí. Podemos ver una película. ¡Oh! Está buenísima esta película. Nos encanta la casa y nos encanta la aldea también. ¡Ay, sí, comadre! Yo creo que vamos a terminar siendo vecinas. ¡Hasta luego! ¡Saludos a los niños! Mira, Ender. Aquí nos quedaría una casa perfecta. Y estaríamos justo a la par de los compadres. Sí, me parece muy bien. Entonces, manos a la obra. ¡Ay, no! ¿Dónde estará Cipriano? Tengo que hablar con André. Chicos y chicas, pero me están llamando de la oficina que tengo una emergencia. Entonces voy a tener que terminar la casa mañana. Ahorita tengo que irme corriendo a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué me están llamando de emergencia? ¡André! ¡André! ¿Qué pasa, doña Cipriana? ¡Mi esposo ha desaparecido por completo! Y yo sé quién fue. ¡Fueron unos zombies! ¡Aquí está la evidencia! Ah, señora Cipriana, por favor, tome asiento. ¡André! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hay zombies aquí en la aldea! Tengo que contactar a la policía para que empiecen una investigación. ¡André! ¿Quiere decir que mi esposo ya no volverá a la casa? Bueno, no sabemos con seguridad, pero vamos a iniciar una investigación. Ok, gracias, André. Chicos y chicas, ¿qué problema? Los zombies nos están dando problemas aquí en la aldea y no sé qué hacer. ¡Buenos días! ¡Buenos días, señora Cipriana! ¿Ya estamos listos? Desde hace varios días, señorita. Entonces vamos y por favor indíqueme dónde fue que vio usted al zombie. Yo vi que corrió hacia esa casa. ¡Qué extraño! Que yo sepa, André no ha hecho ninguna casas aquí. Esto está muy extraño. ¡Abran la puerta! ¡Policía! Quien sea que vive aquí, parece que no piensa abrir la puerta. Vamos a necesitar una orden del juez para poder entrar. Ay, ya es un poco tarde. Espero que el señor juez esté en su oficina. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes. ¿Me podría dar una orden para buscar evidencia en una casa? Estoy investigando un crimen. Muy bien, en este momento se lo hago. Aquí está. Gracias, señor juez. Buenas noticias, doña Cipriana. El juez me dio la orden. Mire, señorita oficial, mire qué interesante lo que me encontré en este libro. Dice que los zombies siempre se dejan algo de su víctima. Quiere decir que si no encontramos nada en esa casa, Cipriana todavía vive. Pero si encontramos algo de Cipriano, quiere decir que... ¡Ah! No, ni siquiera quiero decirlo. Excelente información, señora Cipriana. ¡Vamos! Doña Cipriana, no se preocupe. Esperemos que su esposo todavía esté vivo. Ah, pero es de noche. Necesitamos extra protección. ¡Policía! Está vacía esta casa. Amor, oigo ruidos. Sí, yo también. Son los humanos. Nos han descubierto. No, podrían ser los esqueletos otra vez. Policía, aquí. Tengo una orden del juez para buscar esta casa. No, cariño. ¿Oíste? Es la policía. Tengo una idea. Tengo una idea. Contactaré a nuestros amigos, la familia araña. Haré un conjuro para comunicarme con ellas. Nether rock, fuego, ojo de araña, tela de araña y... Y la poción mágica. Ara, nuestros amigos los zombies necesitan ayuda. Rápido, hagamos una cueva. Perfecto. La familia araña nos espera. Rápido, agarremos a los niños y vámonos. Vamos, niños. Tenemos que irnos de aquí. Tienen un bebé. Oh, no. Quiere decir que se están reproduciendo. Buscaré que hay aquí. Señora Cipriana, acabo de encontrar algo. Necesito que por favor me ayude a identificar esto. No. Es la ropa de Cipriano. Es la ropa de Cipriano. Lo siento mucho, señora Cipriana. Lo sabía. Lo sabía. Comprendo su angustia, señora, pero por favor, no comete alguna locura. Venga, la acompañaría a su casa. ¿Qué hay aquí? Un escondite subterráneo. Es un búnker. Este problema de zombies es más complicado de lo que pensé. Tendré que hablar seriamente con Andre. Tenemos un grave problema de zombies. Hagámosla debajo de la tierra, porque así nos podemos esconder mejor. Pondré aquí muchas hojas. Tú haz una cueva por fuera para que piensen que esa es la cueva, pero en realidad estaremos aquí adentro. Está bien. Pondré manos a la obra de inmediato. Mira, mami. Tengo un amigo esqueleto. Mira, mami. Tengo un amigo esqueleto. Ay, qué bien, nena. Tú querías tener amigas. Pero ten cuidado. Los humanos andan por ahí y andan investigando a los monstruos. Apúrate. Ya está amaneciendo. Tienen que venir ellos antes de que amanezca. Uy, se las voy a decorar un poquito para que se vea más bonita. Con mi especialidad, las telas de araña. Nillos, bájense de ahí. Se van a caer. Ay, cariño. Me ganaste con la tela de araña. Está más bonita la tuya. Uy, la tibuaraña. Ay, muchísimas gracias por ayud... Mira, huesitos. La niña está enferma. Ah, sí, tienes razón. Ay, no. ¿Qué vamos a hacer? Cariño, ¿dónde estabas? Te voy a jugar yo con la araña. Y me picó. Tenemos que llevarla con la señora bruja. Ella seguramente tiene una poción para curarla. Nena, deja de andar jugando. Transformate otra vez en bruja, por favor. Ok, mami. Pero me gusta ser oveja. Sí, pero necesito que me ayudes aquí a hacer unas cuantas pociones. Aquí voy a poner nuestra mesa para pociones. Qué bueno que me acabo de conseguir todas estas pociones. Oh, aquí está el lugar perfecto para poner a mi maniquí donde pruebo todas mis pociones de salud. ¿Dónde te fuiste, hija? Ay, esta niña nunca va a ser una buena bruja. Solo quiero pasársela jugando y jugando y jugando. ¿Qué pociones por acá? Remedios por aquí. Uh, mi nueva receta. Esa la tengo que poner en un buen lugarcito. Mami, aquí no va la mesa. ¿Por qué no, querida? A mí me gustaba ahí. ¿Y por qué quitaste mi hechizo en proceso? Ay, mami, mami. La ves que ya echaste a perder el hechizo porque no me hiciste caso. Ah, bueno, eso fue una casualidad. Siempre me salen bien mis hechizos. Aquí voy a poner mi otro estante de pociones. ¡Hija, mi mesa! Necesito mi mesa. Ay, qué bueno que los compadres ofrecieron cuidar a la niña. Porque entonces así no la tenemos que traer aquí enfermita. Cariño, recuerda mantener un bajo perfil cuando estamos pasando aquí por esta aldea. No queremos que nos descubran los aldeanos como nos pasó en la aldea pasada. Pasemos por aquí. Aquí casi no hay casas. Oh, y allá está la casa de la bruja. Qué bueno que todos los aldeanos están en sus casas. Nadie nos vio. ¡Ya voy! Buenas tardes, esqueletos. ¿En qué les puedo ayudar? Necesitamos ayuda. Nuestra bebé está enferma. La envenenó una araña que estaba jugando con ella. Ok, pasen, pasen. ¿Gusta la tacita de té, señora? Ah, claro. Y usted también, señor. Pasa a la mesa, por favor. Gracias. ¿Gusta probar mis galletas? Las acabo de hacer, están fresquecitas. Gracias, pequeña. Mmm, están bastante buenas. Bueno, espérenos aquí. Vamos a ir arriba a prepararle el remedio y ya se los traemos. ¡Mami! Ahí voy, ahí voy, nena. Ay, es que estas escaleras, cada día me estoy poniendo más vieja. Ya no puedo ni subir las escaleras. No te preocupes, mami. Yo sé cómo es en la poción. Ay, nena, pero ni siquiera sabes para qué es. Sí, sé. Yo oí a la señora esqueleto que dijo que su hija le había envenenado una araña. ¿Mami? Qué cariño. ¿Puedes ser amiga de la hija de la señora esqueleto? No, 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 no. Nada de eso. Tú sabes que las brujas tenemos que quedarnos aquí y no podemos tener amigos ni nada. Aquí nos pasamos muy ocupadas. No hay tiempo para amistades. ¿Por qué estás dejando todos los libros, niña? Es que estaba buscando la receta de cómo hacer una mesa con todas las pociones. Aquí está. ¡Guau! Esto sí es impresionante. Creo que sí serás una buena bruja después de todo. ¡Guau! Y ya con los ingredientes listos. Entonces voy a hacer la poción de una vez. No, mami. Le tienes que poner lágrimas de lagarto. Bueno, mami. Ya me voy a ir a jugar con mi gatito. Le voy a darte comer a mi gatito, mami. Está bien. Yo le llevaré la poción a la familia esqueleto. Allí está la poción. Ay, muchísimas gracias, señora bruja. Vamos a recoger a la niña con los compadres. Ay, ojalá que llegue la comadre rápido. Esta bebé está muy enferma. Comadre, ya estamos aquí. Ay, qué bueno, compadres. Pasen, pasen. Aquí está la niña, en el sillón. Ay, mi nena. Ven, mami consiguió el remedio para curarte. Tómatela toda, nena. Me siento mejor, mami. Quiero ir a jugar con mi amiga la araña. De ninguna manera. Ay, aprovechando que ya se llevaron a la bebé, voy a ponerme aquí a decorar un poquito más la casa. ¿Qué podría hacer hoy de comer? Pollo asado, pescado frito. Mami, mami, estoy aburrida. Ender Jr. se fue con un amigo y yo no tengo con quién jugar. ¿Puedo salir afuera? Está bien, Endy, pero regresa antes de que oscurezca. Y si ves a Ender Jr. por ahí, dile que tiene que regresar a casa también antes de que oscurezca. Ok, mami. Uy, qué lindo corderito. Tal vez quieras ser mi amiga. Hola, corderito. ¿Cómo puedes hacer eso? Oh, es muy fácil. Soy bruja. También puedo convertirme en otros animales. ¿Quieres ver? Me puedo convertir en un cerdito. ¡Wow! Y también me puedo convertir en una gallina. Wow, ¿cómo haces? Yo también quiero aprender a convertirme en animales. Bueno, yo te puedo enseñar. Pero tengo un problema. Mi mamá no me deja de tener amigas. ¿Por qué no? No sé, dice que las brujas no podemos tener amigas. Pero yo quiero ser tu amiga. Sí, yo también quiero ser tu amiga. Ay, pero ya me tengo que ir. Mi mamá dijo que tenía que regresar antes de que se hiciera de noche. Ok, hasta luego. Hasta luego. Ven, menino. Vámonos a la casa. Mamá no está. ¿Dónde habrá ido? ¿Sabes qué, menino? Tengo una nueva amiga. Pero no le vayas a decir nada a mamá, ¿ok? Ay, cada día me cuesta más levantarme. Ay, ¿y qué se hizo la chiquitina? Ya no está en su cama. Bueno, ya se acerca el día de las brujas. Voy a empezar a hacer mis brebajes de calabaza. No hay calabazas. ¿Tal vez por aquí? Tampoco. Ay, se nos acabaron las calabazas. A ver, ¿por dónde quedaría mejor el huerto de calabazas? Aquí al frente de la casa. No. Aquí al lado. Sí, aquí lo voy a hacer. ¡Brujilda! Hola, Andy. ¿Quieres entrar a mi huerto de calabazas? Sí, claro. ¡Uy, qué bonitas! Y hay de todos tamaños. ¿Me regalas una? Sí, escoge la que quieras. Me gusta esta. ¡Brujilda! ¡Uy, mi mamá me está buscando! Tengo que irme. Escóndete para que no te vea, porque te puede convertir en sapo. Ay, no, yo no quiero que me convierta en sapo. Mejor me voy para mi casa. Ay, se me había olvidado arreglar las escaleras aquí. ¿Qué pasó, mami? ¡Brujilda! ¿Por qué había una niña Enderman ahí en el huerto de las calabazas? Te he dicho que las brujas no podemos tener amigas. Pero, es que no es mi amiga. Ella nada más me estaba ayudando para crecer tus calabazas, porque ya no hay calabazas, mami. Ah, está bien. Ven a desayunar. ¡Ender Junior! ¡Ender Junior! Mira lo que conseguí para decorar el cuarto. ¡Guau! ¡Qué cool! ¿De dónde la conseguiste? ¡De mi amiga la bruja! ¿Tú tienes una amiga que es bruja? Sí, ¿quieres conocerla? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Qué cool! Y mi amiga se puede convertir en corderito, en chanchito y en gallina. ¿En serio? Sí. Mira, brujilda, este es mi hermano Ender Junior. ¡Hola, Ender Junior! ¡Uh, brujilda, qué bonita huerta tienes! Pero, le hace falta algo. ¿Ah, sí? ¿Qué es? Le voy a poner estos esqueletos, para que se vea aún más cool. ¡Oh, me gusta la idea! ¡Ay, está lloviendo! Y no podemos ir a mi casa, porque si no, mi mamá los convierte en chapo. ¡Eso sería muy cool! ¡No, yo tengo una mejor idea! Mejor vamos a construir una casa en el árbol, y ahí nos podemos esconder. ¡Vamos, síganme! ¿Dónde se fue brujita? ¡Por aquí, chicos! Chicas y chicos, en los comentarios me dieron la idea de que brujilda se hiciera una casita de árbol, y ahí podía tener todas sus pociones y cosas de magia. Y me gustó mucho la idea, así que vamos a hacer aquí la casita de árbol. Bueno, es un proyecto un poco grande y un poco ambicioso, pero vamos a tratar. Lo bueno es que el Capitán Misterio nos está ayudando, así que yo creo que sí vamos a poder avanzar bastante hoy. Y aquí le vamos a hacer como un porchecito, y le vamos a poner una barandita a todo alrededor. Aquí le vamos a poner las hojas, unas cuantas ramas, una rama de este lado. Y tenemos que irle haciendo la puerta, entonces la puerta ya se la voy a hacer por aquí. Y vamos a hacerle unas cuantas ventanitas. ¡Ay, no! Aquí era la rama. Esta la tenemos que cerrar. Ventanita por ahí, ventanita por ahí. Y la ventanita por aquí. Por aquí le podemos hacer otra, más bajita. Y otra por aquí. Y va a ser una casita un poco elegante porque va a tener vidrios. Y ahora sí le podemos poner aquí sus pociones. Y vamos a ponerle unos cuantos baúles. Con pociones, por supuesto. Me gusta como le ha quedado su casita en el árbol a Brujilda. Se nos estaban olvidando las escaleras. Necesitamos unas escaleras aquí. Para que así fácilmente pueda Brujilda entrar a su casita. Y también vamos a necesitar escaleras para bajar. Y esas podrían ir de este lado. Y entonces ahora solo nos falta hacer una entradita. Aquí. Y ya tiene Brujilda aquí su propio lugarcito para hacer sus hechizos. Y aquí podría tener un segundo piso, la casita. Aquí podría ser como para jugar con sus amigos. Y tenemos que hacerle acceso desde aquí entonces. Aquí adentro no se lo quiero hacer porque le quedaría demasiado reducido. Porque si nada más le quitamos un bloque y le ponemos una escalera. Ya queda accesible. Ah no, tendría que quitar dos bloques. Bueno, vamos a ver. Voy a poner primero la escalera. Es lo más importante. Ok, entonces hacia dónde lleva esta escalera exactamente. Ay. Si nos queda un problema ahí. Tengo que, yo creo que voy a tener que ampliar esta parte. No, no queda bien ahí la escalera. Porque entonces tendría que dejar ese hueco ahí. Y no me gusta. Entonces a ver si por aquí le puedo hacer el acceso. No, no se puede. Yo creo que va a tener que quedar aquí más bien la escalera. No me gusta que quede tan cerca de la puerta. Pero va a tener que quedar ahí. No hay otro lugar. Y entonces vamos a tener que quitar esta ventana de aquí. Porque por ahí va a bajar la escalera. Le podemos poner una cama a Brujilda. Para cuando tenga que trabajar tarde. Le podemos poner una mecedora. Y le podemos poner más baúles para que guarde cosas. Y ahora sí quedó terminada su casita de la... Último ingrediente. Un ojo de araña. Ay, rompí mi casita del árbol. Uy, ya está mi pataje mágico. Y el resultado es un lucky block de Halloween. Voy a poner muchos en mi huerto de calabazas. Para así poder jugar con mis amigos. Ay no, pues aquí no era la salida. Tengo que acostumbrarme a mi nueva casita de árbol. ¿A qué horas irán a venir Andy y Ender Jr. a jugar conmigo? Les voy a poner aquí estas sorpresas. Son bloques sorpresa para que les salgan cosas muy divertidas. Y voy a poner muchos, muchos, muchos. Para que nos alcance para todos. Pero qué niños tan desordenados. Y les dije que no podían salir a jugar hasta que recogieran su cuarto. Ahora voy a tener que castigarlos. Niños, no recogieron sus juguetes. Ahora no pueden salir a jugar. Mami, pero yo quería ir a jugar con mi amiga la brujita. No, no y no. No salen hoy. Qué mal. ¿Por qué no vienen mis amigos? ¿Será que ya no quieren ser mis amigos? Ah, y eran mis únicos amigos que tenía. Y no me vinieron a visitar hoy. Uy, ya se me está haciendo tarde para irme para la oficina. Ay, es que como amaneció lloviendo, se quiere quedar uno en casita. Pero no se puede, así que me tomo mi tecito. Mmm, calientito para un día lluvioso. Y ahora sí, me voy para la oficina. Uy, qué emoción. Ya está todo listo para el nuevo supermercado. Estoy súper contenta hoy porque vamos a inaugurar un supermercado aquí en la aldea. Tenemos un pequeño problemita y es que está lloviendo hoy. Pero eso no va a detener el progreso de nuestra aldea. Y se me ocurrió poner el supermercado aquí junto a esta estructura de parqueo. Entonces vamos a inaugurar nuestro supermercado. Esperemos que no vaya a destruir nada por aquí cerca. Uy, no destruyó nada. Y quedó justito a la par del parqueo. Uy, se ve súper lindo nuestro supermercado. Y justo para celebrar, terminó de llover. Tenemos aquí todas las cajas. Se está metiendo el agua seguro ahora que llovió. Quiere decir que tenemos que hacer algunas reparaciones. Ay, qué bueno. Ya recogí toda el agua. Pero por dónde se metería o sería que se derritió este hielo. Le hicieron de hielo aquí esta pared. Vamos a hacérselo nosotros de vidrio. Y así arreglamos ese problema. Ay, yo creo que por aquí también se está regando. Vamos a empezar por quitar entonces estos faroles. Y es que así no se puede inaugurar el mercado. Le pusieron luces aquí y yo creo que eso es lo que derritió el hielo. Entonces de una vez vamos a empezar a llenar aquí las hieleras. Voy a poner aquí camarones frescos. Salmón fresco. Más mariscos. En esta nevera vamos a poner leche. Por aquí vamos a poner frutas y verduras. Zanahorias. Manzanas. Peras. Y aquí adentro... Yo no sé por qué pusieron aquí todas estas cabezas. Pero yo voy a ver si caben los pasteles. Ah, no bajan hasta abajo. ¿Qué es eso tan raro? Bueno, aunque sea así los ponemos entonces. De chocolate. Y aquí vamos a ver si nos caben unos cuantos barriles con fruta. En este pasillo vamos a poner miel de abeja. Unos potecitos de miel de abeja. Y de este lado vamos a poner pan. Para el que lleve miel de abeja también se lleve su pan. ¿Qué estás haciendo, Andra? Hola, Brujilda. Estoy preparando aquí un supermercado que voy a inaugurar. ¡Uh! ¿Un supermercado? Eso me da una excelente idea. Yo también me voy a poner por aquí, por mi casita del árbol, una tienda de pociones. Andra Lovers y él en los comentarios me han estado pidiendo que le ponga una tienda de pociones a Brujilda. Entonces de una vez vamos a aprovechar y le vamos a poner aquí su tienda de pociones. Aquí voy a poner pociones de la buena suerte. Estas van a ser pociones de amor para que el chico o la chica de la escuela se enamore de la persona. Y aquí voy a poner una de mis favoritas que es para convertirse en oveja. Y le voy a poner tienda Brujilda, como yo. ¡Brujilda! ¡Brujilda! Ay, ¿dónde se habrá metido esa niña? ¡Brujilda! ¡Ya está la comida! Ay, pero qué niña. Todo lo que se le ocurrió hacer aquí en el patio. ¿Qué estás haciendo, hija? ¿Por qué tienes aquí todas estas pociones? Oh, es mi tienda, mami. ¿Te gusta? ¿Cómo que tu tienda? Sí, mami. Andra se puso un supermercado. Entonces yo me puse una tienda de pociones. Mira, tengo de todo tipo de pociones. ¡Hija, hija! ¡Vente! ¡Vamos a comer y déjate de esas cosas! ¡Mira, papi, mi chiquitín! Ah, sí, qué bonito, chiquitín. ¡Papi, qué estás haciendo con mis juguetes! Oh, es que te compré este barco. ¡Uh! ¡Yipi, yipi! ¡Un poco, un poco! ¡Crispin! ¡Qué cariño, estoy jugando con el bebé! Tenemos que ir al supermercado, ¿recuerdas? Ya no tenemos leche, ni pan, ni huevos. Ok, está bien, vamos. ¡Ah, pero yo quería jugar con mi banco nuevo! Después, chiquitín. Vamos, te compraré una paleta. ¡Yipi, paleta, paleta! ¡Ay, qué ganas tengo de conocer el supermercado que abrió André! Sí, lo bueno es que nos queda cerquita. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 muy moderno. ¡Ay, entremos de una vez! Seguramente tienen todo tipo de mercancía. ¡Ay, qué mariscos tan deliciosos! ¡Ay, fruta fresca y de la mejor calidad! ¡Mami, mami, yo quiero un pastel! ¡Cócrame un pastel, mami! No, Cricri, todavía no es tu cumpleaños. Cuando sea tu cumpleaños, entonces te compramos uno. ¡No me gusta esta tienda! ¡No venden juguetes! ¡Yo quiero ir a una tienda donde venden juguetes! ¡Yo me voy de esa tienda fea! ¡Yo quiero juguetes! ¡Uy, pancito con miel! ¡Crispin, ¿dónde está el niño? ¡Ah, yo pensé que estaba contigo! ¡No, estaba contigo! ¡Yo lo vi contigo! ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el niño? ¡Se perdió el niño! ¡No está en toda la tienda! ¡Señorita, se nos perdió el bebé! ¿No ha visto a un niño pasar por aquí? ¡Ah, no sé! Yo no he visto a nadie por aquí, ningún niño. ¡Ay, no! ¿Dónde está mi bebé? ¡Ay, pues les aconsejo que vayan rápido a ver a la policía! Porque mi esposo se perdió hace como tres meses y resulta que se lo habían comido los zombies. Y si me disculpan, tengo que volver a mi trabajo. ¡Ay, no, Crispín! ¿Qué vamos a hacer? ¡Corre, Crispín! ¡Vámonos a la policía! ¡Uy, qué bonita casita de muñecas! ¡Uy, otra tienda! A ver si aquí me tienen juguetes. ¡Hola! ¿En qué te puedo ayudar? Tengo pociones para todo. Mira, para ti tengo unas pociones muy divertidas. Porque te puedes convertir... ¿En qué te gusta convertirte? ¿En chanchito? ¿En oveja? ¡En oveja! ¡No, yo quiero juguetes! ¡No, no tengo juguetes! Pero si quieres, podemos ir a jugar a mi casita del árbol. ¡Yay, yay! ¡Tengo un nuevo amigo! ¡Ven, coge, coge! Yo tenía dos amigos que eran Ender y Ender Jr. y Ender Jr., pero ya no vienen a jugar conmigo. ¡Juguetes! ¿Dónde juguetes? ¡Ya no juguetes! ¡Nuestro bebé se ha perdido! Fuimos al supermercado y se nos perdió. Y dijo la cajera que su esposo se perdió y se lo comieron los zombies. ¡Oh, sí! Fue la señora Cipriana. Eso fue muy desafortunado. Entonces estamos preocupadísimos por nuestro bebé. Bueno, yo sé dónde viven esos zombies. Vamos a buscarlo. Esta fortaleza de piedra no estaba aquí la vez pasada que venimos a investigar. ¡Ay, no! Tengo tanto miedo por mi bebé. Oye, ¿y tú no tienes papás? Sí, sí tengo, pero no sé dónde está mi casa. Se me perdió. Yo creo que hay una casita así de algo como la tura. Bueno, yo te puedo ayudar a hacer una si quieres. Mira, tómate esta poción. Me siento llaro. ¡Oh! ¡Me convertí en un elefante! ¡Yay, yupi, yupi! ¡Soy un elefante! Ahora te voy a convertir en un delfín. ¡Oh! Pero necesitamos agua. Yo te ayudo. ¡Oh! Yo quiero poner agua también. ¡Yay, agua! ¡Ya puedo nadar! ¡Ay, pero está muy oscuro! ¡Pujita! 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 ¡Ok! ¡Te voy a poner un poco de luz! ¡Pero ya no quiero ser delfín! ¡Quiero ser un tiburón! ¡Ok! ¡Ok! ¡Entonces te voy a cambiar a tiburón! ¡Pero yo sí quiero ser delfín! ¡Oh! ¡Soy un tiburón! ¡Oh! 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 ¡Papi! ¡Papi! ¡Estamos abullidos! ¡Queremos salir a jugar! ¡No! ¡Porque tenemos que estar aquí escondidos! ¡Pero queremos ir a jugar! ¡Porque estamos muy abullidos! ¡Ok! ¡Pero tengan mucho cuidado! ¡De que nadie los vea! ¡Ven! ¡Salgamos por aquí! ¡Vamos a jugar! ¡A que no me atrapas! ¡A que sí! ¡A que no! Tengo que continuar con el caso del bebé perdido. Iré a investigar esas rocas muy sospechosas que vi ayer. ¡Bujilla! ¡Me quiero combatir en otro animal! ¡Espállate! ¡Espállate! ¡No toques las pociones! ¡Son peligrosas! ¡Mira! ¡Con esta te puedes combatir en un tigre! ¡Bujilla! ¡Uh! ¡A mí lo que me parece divertidísimo! ¡Es este laguito que hicimos aquí! ¡Uh! ¡A mí lo que me gusta es reconvertirme en gallina! ¡Pero un tigre se puede comer una gallina! ¡Y me gusta convertirme en orvejita también! ¡Tú me persigues! ¡Y digamos que me quieres comer! ¡Ok! ¡Allá voy! ¡Te voy a comer! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Qué extraño! ¡Un tigre aquí en el pueblo! ¡Eso está muy sospechoso! ¡Es algo que tendré que investigar! ¡Lo bueno es que parece que es manso! ¡Y no ataca! ¡Continuaré buscando al bebé! ¡Ajá! ¡Aquí está la estructura sospechosa! ¡Esto no estaba aquí antes! ¡Tampoco tenía esta abertura la vez pasada! ¡Mmm! ¡Esto está muy interesante! ¡Cariño! ¡Dónde están los niños! ¡No los veo! ¡Salieron a jugar! ¡Pero por qué los dejaste, cariño! ¡Los zombies! ¡Manos arriba! ¡Están arrestados! ¡Cariño! ¿Qué vamos a hacer? ¡Y los niños! ¡Andando! ¡Andando! ¡Camine! ¡Camine, señora! ¡Pero oficial! ¡Nuestros niños! ¡Están desatendidos! ¡Tenemos que escapar de aquí, cariño! ¡Ay, sí! ¡Pero cómo! ¡Esa policía no sabe que yo tengo fuerza de Hulk! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, cariño! ¡Vamos por los niños! ¡Corre! ¡Antes de que la policía los agarre! ¡Por aquí, cariño! ¡Ay! ¡No sé ni por dónde estamos! ¡Sígueme, cariño! ¡Tú sígueme! ¡Te dije que no dejaras salir a los niños a jugar! ¡No te preocupes! ¡Los vamos a encontrar! ¡Uy! ¡Está lloviendo! ¡Coye, coye! ¡Vamos a meternos a la casita del árbol! ¡Ok! ¡Espérame! ¡Espérame! ¡Ven! ¡Mira! ¡Aquí tengo una cama! ¡Ok! Bueno, vete a acostar y yo ya me voy para mi casa ¿Qué tengo Hilda en estos cajones? ¿Qué es esto? ¡Uuuh! ¡Una mecedura! ¡Como la que tengo en mi casa! ¡Uuuh! ¡Mi casa! ¡Mi mamá! ¡Y mi papá! ¿Dónde están? ¡Yo quiero volver a mi casa! ¡Uuuh! ¡Yo quiero volver a mi casa! ¡Uuuh! Bueno, ya terminé de hacer estas boletas para buscar al bebé de la familia Creeper y yo me voy a colgarlas a los supermercados, a las tiendas y por toda la aldea Vamos a poner uno aquí en este edificio Nos vamos al supermercado que fue el último lugar donde vieron al bebé Ah, en el supermercado Y muy importante, aquí en el hospital Uy, ya se me hizo de noche Lo bueno es que me dio tiempo de poner todos los rótulos y creo que ya mañana todos los aldeanos los pueden ver ¡Buenos días, mami! ¿Para dónde vas, hija? ¡Al supermercado, mami! ¡Uy! ¡Cuánto viento hay hoy! Bueno, me voy rápido porque tengo que comprar leche para el bebé Pero primero tengo que ir a ver cómo amaneció el bebé ¡Quiero a mi mami! ¡Y quiero a mi papi! Voy a ir al mercado a comprar leche y te prometo que voy a buscar a tus papás Pero quédate aquí, no te vayas a ir Y me voy a ir en caballo para llegar más rápido ¡Uh, uh! ¡Me gusta! ¡Me gusta andar en caballo! Ah, se me olvidó que el nuevo supermercado está por aquí ¿Eh? ¡Es la foto de Cri-Cri! Y dice que está perdido, que lo andan buscando Y que si alguien lo encuentra, que vaya a hablar con André Bueno, pues voy a hacer mi compra y después me voy a hablar con André Ay, bueno, es un nuevo día Y hoy tengo esperanzas de que alguien vea los carteles del bebé Creeper Y lo haya visto por algún lugar Y por fin lo puedan encontrar su familia ¡André! ¡André! Buenos días, Brujilda, ¿en qué puedo ayudarte? Es que vi el rótulo del bebé Creeper en el supermercado Y yo sé dónde está ¿En serio, Brujilda? ¡Qué genial! André Lovers, qué buenas noticias nos ha dado Brujilda ¡Sígueme, André! ¡Sígueme, sígueme! Aquí está el bebé Creeper ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Me quedé enredada en este árbol! ¡Espérame, Brujilda! ¡Por aquí, André! ¡Por aquí! ¡Ay, es que me perdí! Ah, aquí está la puerta Ok, ahora tenemos que bajar a la parte de abajo ¡Ah, quiero mi mami! ¡Y mi papi! Cariño, te voy a llevar con tu mami y tu papi Ven, vamos Muchas gracias, Brujilda Como parte de las fiestas navideñas Te voy a dar una medalla de coraje ¡Yay, yay! Brujilda, un día te voy a invitar a mi casa Para que vayas a jugar con mis juguetes Vamos, bebé, corre, corre Bueno, mi niño, se fue el bebé Creeper Ya no tenemos amigos otra vez No, mi niño, ni te conviertas en luciénaga Porque no tengo ganas de jugar Ni tampoco tengo ganas de convertirme en oveja Aunque es mi favorita Tienes razón, mami Tener amigos es puro problema Siempre se van y me abandonan Y me dejan aquí sola otra vez Buenas noticias, familia Creeper Buenas noticias ¿Cómo pueden haber buenas noticias Cuando nuestro bebé está perdido? Tengo tres noches de no poder dormir Pensando en dónde está mi bebé Pues esas son las buenas noticias que les traigo Miren quién está aquí ¡Mi bebé! ¡Oh, Cri Cri! ¡No lo puedo creer! ¡Cri Cri, estás bien! ¡Estás bien! Bueno, estimada familia Creeper Creo que tienen ustedes mucho que hacer por aquí Con su bebé Así que los dejo ¡Pero André, André! ¡Quédate aunque sea para un cafecito! No, no se preocupe señora Creeper Usted disfrute a su bebé Que de todas maneras yo tengo algo que hacer ¡Ay, muchísimas gracias André! Sí, muchísimas gracias No sabes cuánto te lo agradecemos ¡Oh, con muchísimo gusto familia Creeper! ¡Mami, mami! ¡Ay, cariño! ¡Qué gusto tenerte de nuevo aquí en casa! ¡Papi, papi! ¿Podemos ir a jugar con mi Ken? ¡Con mis juguetes! ¿Quieres jugar con mis juguetes? Tengo mucho tiempo que no juego con mis juguetes ¡Papi, papi! ¿Voy a jugar con Brujilda? ¿Quién es Brujilda, cariño? ¡Es mi amiga! ¡Papi, papi! ¿Me puedes hacer una casita del árbol a mí? ¡Ah, claro! ¡Claro, claro que sí! Cri, cri ¡Y igual que ya fue Andy! ¡Y-Y-Yender Jr!